Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuál es el sueldo? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme que le suba el sueldo a mis trabajadores? Cualquier injusticia, cualquier violación a los derechos de los contribuyentes, para eso está la PRODECON? Después de esta queja que se levanta o que se emite, por ejemplo, ¿cuál es? Se realiza, tienen 3 días para contestar la autoridad y después de eso, ¿qué sigue? ¿Cuánto es el tiempo estimado en el que se tiene que resolver? En ocasiones, en la simple respuesta del SAC o del Seguro Social o del Inforamil, ya viene la solución. A lo mejor dicen, tiene razón, me equivoqué, perdón, ahí muere. En otras ocasiones seguimos y seguimos y seguimos y le pido más papeles y él me los da. Si no puedo resolverla a través de una queja, nos vamos a la segunda instancia que ya sería presentar un juicio, un amparo, una anulidad y hasta que se acabe el juicio. Y todo es gratuito. Exacto. Justamente le iba a preguntar que si tiene algún costo, ¿no? Todo es gratuito. Les quiero decir que somos un defensor muy confiable. En la PRODECON de Celaya solo pueden trabajar por ley, abogados y contadores con una experiencia mínima de dos años en fiscal. De tal suerte que garantizamos, pues, los servicios de la PRODECON. Y si el juicio dura tres años, los tres años nos vamos de la mano del contribuyente asesorándolo. Asesorándolo. Nosotros somos su representante. Ajá. El contribuyente nos firma un poder y nosotros lo representamos, nosotros hacemos el juicio y todo eso es absolutamente gratis. Y ustedes también, bueno, ¿emiten este tipo de servicios? ¿Lo realizan para todo el estado de Guanajuato o solamente para la gente de Celaya? No, es para todo el estado de Guanajuato y de toda la República. Ah, perfecto. Porque en ocasiones los contadores tienen clientes en Michoacán, pero viven en Guanajuato, el contador. Entonces prefieren ir a la de Guanajuato. Yo en Guanajuato hemos atendido casos de Colima, de Michoacán, nos tocó un día uno de Chihuahua, por conveniencia del contribuyente. Porque está un poco más cerca. Sí, a lo mejor el asesor fiscal vive en León, pero su cliente es de tapachula, pues prefiere venir a la Prodecon de Guanajuato. Claro. Y se le atiende igual. ¿Y cuántas personas son las que han estado ahorita recibiendo, por ejemplo, también de sus servicios? Pues desde septiembre para acá ya traemos más de seis mil personas atendidas y les quiero decir, lo quiero presumir además, llevamos casi cuatrocientos juicios y prácticamente no hemos perdido uno solo. De los cuatrocientos ninguno. Así es. Y hemos perdido cinco, seis o siete, pero a sabiendas de que los íbamos a perder. Ajá. Hay contribuyentes que cuando llegan les hacemos un dictamen. Sí, sí, procede tu caso. Órale. O le decimos, ¿sabes qué? Está muy difícil tu caso, está prácticamente muerto. Si metemos juicio yo creo que lo vamos a perder. Y el contribuyente a veces nos dice, no importa, yo lo que quiero es tiempo. Bueno, metemos el juicio. A sabiendas de que es muy difícil de ganar. Ajá. Entonces sí somos muy confiables, el personal es totalmente profesional y tenemos otro servicio bien interesante. A ver, ¿cuál delegado? A casi, a muchos contribuyentes les cae lo que conocemos, una auditoría. Ajá. Me cayó auditoría, es la clásica, ¿no? Desde el año pasado nació una figura que se llama acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos consisten en que si yo no estoy de acuerdo en lo que me quieren cobrar en esa auditoría, me acerco a la PRODECON y le digo, oye, me cayó auditoría y me quieren cobrar esto, esto y esto y no estoy de acuerdo. En ese instante yo le mando un correo electrónico al SAT y le digo, oye, vino el contribuyente fulano de tal y quiere un acuerdo conclusivo. Y por lo tanto, y así le ponemos en el correo electrónico, a partir de este momento se suspende la auditoría. Se suspende la auditoría. Y ellos tienen que acatar la orden. Absolutamente. Se suspenden los plazos, los cito a una reunión para que platiquen, para que traten de llegar a algún acuerdo. Acuerdo. Y al acuerdo al que se llegue, la ventaja, son varias ventajas. Uno, se suspenden los plazos. Dos, si llega en un acuerdo, se acaba la auditoría en ese momento. Y tres, que es el más importante, las multas que iba a pagar el contribuyente se condonan al 100%. ¿En serio? Hemos tenido casos de éxito en Mirapuato a un contribuyente de puras multas, eran dos millones de pesos, pero lo curioso es que no iba a pagar impuestos, porque eran puras multas de fondo. Era un importador y en todos los pedimentos tenía errorcitos y eran multas como de 20 mil pesos de cada error. Y se iban acumulando. Dos millones de pesos, acudió a la PRODECON, hicimos el acuerdo conclusivo y pagó cero pesos. Se los perdonaron todos. Totalmente. Oiga, delegado, pues la verdad, qué bueno que vien a platicar con nosotros precisamente de eso, porque, pues la verdad, digo, de entrada, la PRODECON es muy joven, como ahorita usted lo está platicando. Cuatro a nivel nacional y dos tan solo aquí, que se encuentran en Celaya. Y muchos también, pues a veces ni siquiera sabemos. O por ejemplo, decimos, ya me llegó tal requerimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Le hablo a la contadora, al oro al contador, ¿qué procedimiento sigue? Y aparte, que tenemos también que pagarle, por ejemplo, a lo mejor al abogado o al contador y demás. Y esto es completamente gratuito. Además, les quiero decir que traemos juicios de multas de mil pesos. Y que el puro juicio, pues con un abogado le cuesta 10 mil pesos. Sí. Y quién va a pagar 10 mil pesos para defenderse de mil. Sí, sí, sí. Entonces, van a la PRODECON y les hacemos un juicio. Tenemos multas de juicios de 700 pesos. Y el juicio dura un año, ¿eh? Y lo ganamos. Puede ir toda la ciudadanía. Cualquiera. Aquí no pensemos. Ahorita recapacité porque dije de los dos millones. Dije, a lo mejor van a pensar que es solo para los grandotes. No, no, no. Es más, el Infonavit llega a cobrar, llega a embargar por adeudos de 42 pesos, de 29 pesos. Llega hasta congelar cuentas bancarias. Por 40 pesos. Por 40 pesos. Entonces, ahí es donde entra la PRODECON. Y no son los 40 pesos. A veces el contribuyente dice, ay, los pago. Pero si aceptas una, pues vas a aceptar los que sigan. Creo que es una institución nueva, pero realmente es muy bondadosa. Defendemos al chiquito y al grandote. Y los resultados que traemos a nivel nacional son que en quejas traemos como un 80 y tantos por ciento favorable al contribuyente. En juicios traemos aproximadamente también casi el 90%. En Guanajuato andamos un poquito más arriba. Les digo que en juicios andamos como en el 99% a favor. Y en quejas traemos como el 90% a favor. Creo que somos confiables. Y aparte les quiero decir a todos los televidentes que atendemos de tal forma que se sienten como en su casa. Aquí no hay que hacer citas. Ahí llegan y les ofrecemos galletas, les ofrecemos café. O sea, llegan y dicen, ah, caray, esto no es una oficina. No está como la ficha de que dicen, híjole, me voy a llevar todo el día en la Prodecon. Y es más, hay cuatro maneras de que los podamos atender. Una, yendo a Celaya, estamos en la avenida Álvaro Obregón, en plena zona centro, a tres cuadras del jardín principal. La otra es hablándonos por teléfono. La otra es mandándonos un correo electrónico. Y aquí en León, es la única ciudad del estado donde tenemos un módulo virtual en la Canaco. En la Canaco tenemos un módulo virtual de tal forma que en vez de ir a Celaya, o si no nos quieren hablar por teléfono. En la Canaco. Pueden ir a la Canaco, allá hay una computadora, la prenden en la computadora y nos contactamos en vivo. Excelente. A través del Skype. Y ahí se atiende como si estuviéramos en Celaya. ¿Cuántas personas colaboran en la Prodecon? En la Prodecon somos nueve personas. No hay secretarias, no hay asistentes, no hay choferes. Yo me hago mi café, yo contesto las llamadas telefónicas. Es otra manera de atender, es una nueva manera de trabajar en la Prodecon. Cuando yo platico con otros delegados me dicen, ¿de veras no tienes secretarias? No, no hay secretarias. Y son muy pocos, ¿verdad? Pero con eso les damos la batalla. Sí, claro. La mayoría de ellos provienen, algunos provienen del SAT y otros provienen del Seguro Social. Entonces, para ellos no es nuevo nada. Y al contrario, porque pues ya saben... Ya traen toda la experiencia, ya saben cuáles son todos los procesos que se debe de seguir en cada caso. Exactamente. Nueve personas, nueve todos unos expertos, servicio completamente gratuito, señor, señora. Y qué bueno que existe la Prodecon porque pues muchos a lo mejor ni siquiera teníamos la idea de decir, ¿y ahora qué es lo que sigue? A lo mejor si a mí me quieren embargar, a lo mejor por algunos impuestos que yo ni siquiera sabía. Y para eso está la Prodecon. El teléfono tiene también página de internet, aplicación también ahora que estamos con las nuevas tecnologías. Así es, para todos los que quieran bajar una aplicación en su teléfono celular, simplemente se meten a su tiendita, es gratuito, le ponen Prodecon, baja como en cinco segundos y ahí viene todo lo necesario para la Prodecon. Si quieren internet, se meten a cualquier buscador, a Yahoo o alguno de ellos, le ponen Prodecon, inmediatamente aparece la página, aparece un mapa de la República Mexicana, le pican en Guanajuato y ahí salen todos los datos de Guanajuato. Excelente. El teléfono, el correo electrónico, todo viene, vamos, estamos a la vanguardia, no vamos en la retaguardia. Si existe internet, pues vamos a usarlo. Claro. Si existen aplicaciones de celular, vamos a usarlas. Y se atiende igualito, ¿eh? Si alguien decide hablar por teléfono, al momento de hablar se está tomando y se está capturando su caso. Exacto. Si hablan por, si nos mandan correo electrónico, en cuanto llegue el correo electrónico, abrimos su caso, es exactamente lo mismo. ¿En qué hora se encuentran en las oficinas? El horario es de lunes a viernes de nueve a cinco de la tarde. De nueve a cinco, horario corrido. Horario corrido, efectivamente. Se van a comer, pero aún no se quedan. Claro. Nos estamos. Turnando. De nueve a cinco, permanentemente, y aparte mi personal, les quiero decir que es personal muy amable, recién cuando entramos a la Prodecon, hice un reglamento interno y lo mandé a México, y me dijeron, oye, no, está muy fuerte. Le dije, no, es que yo he estado del otro lado. Sí, claro. Y aquí se tiene que respetar al contribuyente. Y los tienen bien, bien entendidos mis funcionarios. Los tratan bien, entonces. Perfectamente bien. Y el que no, y siempre voy, ¿eh? Y llego y platico con los contribuyentes y les digo, ¿lo están tratando bien o no? Si lo tratan mal, me dice. Y ya saben, ¿eh? Una persona se tuvo que ir. Porque no trataba bien a los contribuyentes. Y el tiempo, por ejemplo, a lo mejor en el que uno lo resuelve, yo a lo mejor que voy a las oficinas, ¿en cuánto tiempo me pueden atender? ¿Es rápido? ¿Es rápido? Revisamos, oye, ya me contestó, ahí te va la respuesta, a ver qué opinas. Y si me dice, ah, ya estoy satisfecho, perfecto, ahí se acaba. Si me dice, no, no estoy satisfecho, le seguimos con la queja. Excelente, delegado, pues muchísimas gracias. Ojalá que no sea, bueno, digo, esta es como la segunda o tercera ocasión que nos visita. Pero ojalá que esté por acá más cedito también para que, bueno, para que la gente también se entere un poquito más acerca de la PRODECOM, para estar, pues, más familiarizados todavía. Y de todos modos, bueno, pues recuerde, están las oficinas en Celaya, pero como bien lo dijo ahorita aquí el delegado, también están, bueno, por teléfono uno puede hacerlo de la queja, levantar la queja, igual también a través de la página de internet, la aplicación también está. Y pues no nos queda nada más que agradecerle y qué bueno que existe la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y reitero la invitación. Cualquier problema que huela a fiscal, vengan a la PRODECOM. Muchísimas gracias. Gracias al delegado en Guanajuato, Gerardo Arturo Padilla Navarro, contador público de la PRODECOM. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.